Música No me nace todo, te encontré El fin de una era Los locos en la multitud Pensando la frontera Entre el bien y el mal Quizás no haya respuesta Las luces de una ciudad Sellaron la promesa Y entre lunas la canción Saltando azotea Una luz encendió Nadie más pudo verla Y en la orilla de la realidad Amaneció el poema Un refugio interior Un hechizo de luz Y el vecino que nos lleva Juntos En la carretera Donde todo empieza Donde van los sueños Donde todo empieza Donde van los sueños Donde siempre hay lugar Para encontrarlos de nuevo Donde van los sueños Donde van los sueños Donde van los sueños Desde entonces Donde van los sueños Donde nace todo Te encontré Al fin de una era Al fin de una era Al fin de una era